Guay, Ramona que vive en una segunda, Dios mío. ¿Cuánto? ¿Pero es una trapera? Pero dime si tú te haces garante. Claro que sí. Ya me voy tranquila. ¿Y tú crees que yo te voy a pagar 10 mil pesos? Ay, lo que hay que pasar. De verdad, yo si no fuera por mi mamá que estaba así tan mala en cama. Guau, yo sin trabajo ahora, pero yo sé que esta comprita que me van a hacer, me va a hacer de bien esa amiga mía junto con sus otras amigas. Ay, 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 qué dolor, Dios mío. Guau, Ramona que vive en una segunda, Dios mío. Ay, 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 mi cadera, Dios mío. Dame fuerza, Señor. Mujeres, ya la amiga mía viene. Ay, qué bueno, porque mira, yo tengo ese closet vacío, vacío. Ay, sí, qué bueno, porque yo sí quiero ropa, mi amor. A mí me encanta. Y es de buena calidad, ella me dijo que era bueno. Mejor todavía. Mujeres, ¿y ustedes? Ramona. Hola, Bully, ¿cómo tú estás? Ay, bien. Siéntate, que tengo que vienes cansada. Ay, 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 chacha, yo vengo de barata. Chacha, te veo cansada. Mira, niña, tú no sabes nada, yo estoy de barata. ¿Cuánto está mercancía? Y más que tú, que venir a pie, muchacha. ¿Y por qué? Bueno, porque tú sabes que lo que yo estoy viviendo ahora mismo, entonces no tenía dinero para el pasaje. Y hay que buscarla como sea. Yo, donde quiera que me voy, tú sabes que yo necesito para mi mamá esos medicamentos. Mi mamá está en cama todavía, tú. Ay, Jesús. Nada, pero vamos a ver la mercancía y ver cómo te ayudamos entonces. Sí, porque entonces, oye, esa persona me dio esa ropa y me dijo, una mujer, mira, muy buena, que Dios la ayude. Me dijo, mira, vende la ropa y tú me das un por ciento de la ropa. O sea, que yo me voy a guardar un por ciento y no toca de nada adelante. Si no, yo voy vendiendo, voy cobrando y voy pagando. Y así me la puso bien cómoda y por eso yo quiero que aquí ustedes me ayuden a los medicamentos. Excelente, vamos a ver la ropa. Vamos a esto. Para los medicamentos de mi mamá es más por eso, porque yo no estoy trabajando, tú sabes. Su mamá está en cama. Su mamá está en cama. Ay. Mira, esta se parece a ti. Que hay mucha ropa linda, mira. Mira, mira, mira. Wow. Mira eso. Mira ese vestidito, mira qué lindo. Mira. Mira. Y ella no la había visto, Joyce. Ella es una amiga mía. Ella está pasando unos días aquí. Se va en un tiempecito. ¿Y a cómo es que sale en cada pieza? Mi amor, esto es barato. Esto es dos y medio y trescientos pesos y ahí no pasa. ¿Cuánto? Pero es una trapera. No, 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 no. Pero pon eso barato, mejor. Mira eso. Ay, no. Eso no dediqué de tanto dinero. Esta amiga tuya sí es cómica. Cómica no, amores. Es en serio que te estoy hablando. Esas son ropas de veinte, cincuenta, treinta pesos. No, mi amor, mira. Es una blusita que no tiene mancha. Mira. Que tiene calidad. Mira, mira, mira qué tela tiene. No digas eso, mamá. No. Adiós. Me estás ofendiendo ahí tú. Está bien. Cógele una y medio. Está bien, porque como quiera me gustó. Pero para la próxima, bájale algo más. No, no, no. Por esta quiere que se las regalen. Mira, Bully, me encantaron estas piezas. Yo quiero saber los precios. Tú sabes, especial para mí. Bueno. Ay, un sueño. Para noche con mi mamá. Bueno. Dos y medio te voy a poner. Ah, dos y medio cada uno. ¿A cómo? Dos y medio cada uno. Ay, no. Mira, mira cuántas clientas te tengo yo aquí, mi amor. Bájamele algo. Pero todos son vestidos. Ay, sí, pero a 200 pesos. Está bien. Ah, mira, y tú sabes que no siempre uno tiene dinero. Eso es fiao para la quincena. Está bien. Así yo te lo puedo coger. Uno, dos, tres, cuatro. Y esta bufanda. Ah, y esta bufanda. Eso dámelo. Una ñapita. Tú sabes. Guau, a mí sí me encantaron las ropas. Mira, me voy a coger todas. Mira, yo quiero todas esas y estas. Dios mío, qué bendición. Mi mamá tremece de medicamento. Guau, Dios mío. Qué bendición, Jehová. Dame como está a contar. Ven, haz esto. Que la llevaste todo así. Ven, mi amor. Tú sabes que me encantan las ropas. Vamos a ponerla aquí. Uno, dos. Mi amor, mira, en diez mil pesos te la dejé. Porque había unos cuantos jeans ahí, tú sabes. Te la corté así. Ay, sí, muy bien ese precio. Eh, búscame, Ramona, un bolso para echarle esta ropa ahí. Por favor. ¿Cómo bolso? Pero la maleta no va incluida ahí. No, mi amor. Tú sabes que yo voy lejos, mi amor, y tengo que llevarme esta ropa. Está cómoda. No, esa maleta es ajena. Esa maleta es de la persona que negoció conmigo esta ropa, mami. Ay, yo creo que la maleta iba incluida con los diez mil pesos. No, mamá. Sí, no. Adiós. Bueno, mis hijas, entonces ya terminé. Yo me voy a ir porque mi mamá ya me necesita. Tengo que ir a bañarla y a darle alimento. Entonces, yo sé que lo tuyo es para ahora, la quince, falta pocos días. Y lo de ella... Ah, pero mira, como yo no vine con presupuesto porque como no se sabía, yo te lo voy a dejar con ella cuando tú vengas a cobrarle a ella. Lo mío, como yo soy de un pueblo lejano, tú sabes, lo mío cuando tú vengas a cobrarle a la Ramonita, yo te resuelvo y yo voy a durar el par de días aquí. Ni con el pasaje me voy. Y yo que pensé que le iba a llevar a mi mamá el medicamento que le hace falta. Bueno, gracias a Dios por todo. Nos vemos entonces en tres días. Adiós mediante, que es la quincena. Está bien, cuídate. Venga, acá yo me quedé como media dudosa. Con esa muchacha me cojo diez mil pesos de ropa. Déjame llamar Ramona, porque si Ramona no se hace garante, me atrevo yo hasta quité esa ropa, ¿no? Ramona. ¿Qué pasó? Yo pensé que tú te habías ido, ¿te pasó algo? No, lo que pasa es que yo no me siento muy segura de la amiga tuya que cogió diez mil pesos de ropa, tú sabes que esa ropa no es mía. Y yo, y ella me dice que me lo va a dar contigo y yo no la conozco y eres tú que la conoces. Yo no sé qué garantía tú me da de ella. Ah, no muchacha, ella es seria. Esa amiga me da hace muchísimo tiempo. Tranquila, de cualquier cosa mira, hasta yo te lo pago. ¿Usted hace garante de ella? Pucha, esa muchacha no va a quedar mal. ¿Pero usted hace garante de ella? Ella está aquí. No, dime si usted hace garante de ella, si no yo de verdad no puedo porque esa ropa no es mía, tú sabes. Esa muchacha no te lo dio ahora porque tiene ese dinero ahí y como está de vacaciones. Pero dime si tú te hace garante. Claro que sí. Está bien. Ya me voy tranquila. Y escúchame oíte. Está bien. Ve con Dios. Uy, qué felicidad tengo. Hoy le voy a comprar las tres cajas de patillas a mami. Hoy mami se para de ese dolor. Ay, ay, ay. A mí no importa caminar, caminar y lo que sea, no importa. Por mi mamá y por esa receta yo lo hago todo y ya vengo a cobrar. Hoy me pagan. Ramonita. Hola. ¡Estoy feliz! ¿Y esa alegría tuya? Mi amor, mira. Hoy voy a poder comprarle la receta de mi mamá al fin, mi hija. Ay, que esos dolores no se le quitan. Y tengo una felicidad. Porque a mí me gusta ver a mi mamá feliz. Le doy mucho los huesos y todo. Ay, ay, ay. Tiene por aquí, tú sabes. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, cuando tú me llamaste, yo le doy mucho los huesos y todo. Bueno, cuando tú me llamaste, yo le doy mucho los huesos y todo. Yo te... Ay, mija, yo conseguí 200 pesos de lo que yo te debo. ¿Qué? Y 50 pesos te dejó la amiga mía de la blusa. Ella se le olvidó y cuando yo la llamé, ella pasó por aquí rápido y lo que andaba con el pasaje. Entonces, te dejó 50 pesos más 200 pesos. Bueno, son 800 que yo te debo, pero te estoy pagando 200. Ok, está bien, está bien. Entonces, ¿es peje grande? Ay, muchacha. Yo estoy... Ella se fue al otro día, cuando estaba aquí. Mi hija, pues, esa muchacha ni me coge la llamada ni nada. Desde que tú me dijiste que venía. Bueno, yo sabía que era la quincena. Yo la llamé. Nada de nada. Yo no sé ni en qué se metió esa muchacha. ¿En serio? Esa muchacha hizo eso. Y entonces, pues, yo no sé qué decirte, mi amor. ¿Será tú coger para allá, para donde ella vive? Pero tú te estás poniendo loca. ¿Pero tú quieres que yo le caiga a esa muchacha sin saber dónde vive ni nada y siendo tu amiga? ¿Y tú te hiciste garante? Ah, dime. ¿Quién tiene que pagármelo, eres tú? Pero ven acá, Bully. De 800 pesos que yo te debo, te estoy pagando 200. ¿Y tú crees que yo te voy a pagar 10 mil pesos? ¿Y una ropa que ni siquiera yo me la voy a poner? No. Ten tus 250 pesos. Pero, por favor, Ramona. ¿Qué es lo que te da a ti? Mi hija, mira lo que yo te estoy diciendo. Mi mamá está en cama. Es que no hay misericordia ya por lo demás. Mi mamá está en cama y tú no sabes. Y tú sí. Tú sabes que esa muchacha no me va a pagar ese dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú dejaste que esa muchacha no quiera hacer todo ese dinero. Tú sabes que esa ropa me la dieron a mí para que yo me buscara la vida para comprarle. Mira, esa receta a mi mamá. Mira, a ver. Mira, tú estás viendo. Mi mamá está con cáncer, con dolor acostada a eso. Y soy yo buscándole como yo pueda, buscándole sustento. ¿Tú crees que es fácil? ¿Tú crees que es posible? Yo vine a pie y fue. Este dinero ni me puedo yo quedar con esto. ¿Por qué este dinero? Entonces yo comandé a la muchacha que me prestó la ropa. ¿Tú me está entendiendo? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Por favor, considera. Mira a ver lo que tú haces por mí y por mi mamá. Bueno, Bully, mira. El deseo mío es ayudarte. Pero tú sabes que las condiciones no están. ¿Qué tú quieres entonces ahora que yo robe? No, no puedo. ¿Tú sabes qué es lo que me da a mí? Que si tú no lo hubieses recomendado a ella, yo no te reclamo a ti. Porque el error fue mío, pero el error fue tuyo. Yo te llamé y te dije, Ramona, esa muchacha... Sí, sí, yo me hago garante. Eso fue lo que tú me dijiste. Ahora, ¿qué le voy a decir a esta mujer de la ropa? Ahora, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Que le digo yo, mami, ahora mismo usted te va a quitar el dolor. ¿Ves? Bueno, mira, llámame la semana que viene para ver si yo te consigo algo más de lo mío. Pero de ella, ¿qué yo puedo hacer? Yo la voy a llamar. Yo la voy a seguir llamando para ver si te la contacto. Ok, Ramonita. Ay, Dios mío. Ahora, ¿cómo yo les llegaría a mi mamá sin un medicamento? Una mujer que no aguanta los dolores. Porque el cáncer acaba, acaba. Yo me siento tan mal. Aprende a ser solidario con los demás. A tener amor y misericordia. Recuerda, hoy por mí, mañana por ti. Dios te bendiga.